A principios del año 2020, la hija mayor del Chapo Guzmán, Alejandrina Guzmán, contraco matrimonio en la ciudad de Culiacán como si fuese sacado de una serie. La boda tuvo un estilo narco, además de estar repleta de lujos y seguridad al máximo. Y si de amor se habla, tras la detención de Ovidio Guzmán, salió a la luz la noticia de la mujer que compartió al Chapo Guzmán y el Canelo Álvarez. El mejor libra por libra mexicano actualmente, donde se supo que ambos tuvieron un amorío con Valeria Quirós, mejor conocida como La Gringuita. Con información de Infobae y al puro estilo sinaloense, la hija mayor del Chapo, Alejandrina Guzmán, tuvo su boda el 25 de enero del 2020 en la Catedral de Culiacán, Sinaloa, donde contrajo matrimonio con Négar Cazares. El novio con el que unió lazos matrimoniales es sobrino de Malanca Margarita Cazares Salazar, conocida en el mundo ilícito como la emperatriz del narco, quien fue registrada por Estados Unidos como presunta operadora financiera de Ismael Elmayo Zambada. Uno de los líderes de Sinaloa. La boda de uno de los narcos más poderosos del mundo se realizó en puerta cerrada en la capital de Sinaloa. Entre los invitados estaba la misma familia y miembros del cártel de Sinaloa, que llegaron en camionetas y autos de lujo blindados.